¡Hola chicos! Bienvenidos, yo soy Germán Super Saiyajin con un nuevo video de Skylander Ring of Heroes. En este caso, gente, después de un tiempo volvemos a lo que fue la guía de Skylanders en español. Bien, para completarlo todavía un poquito más. Con una de las dudas que a mucha gente les tiene dando vueltas, que es ¿qué hacer primero? Bien, ¿subir a mi Skylander a 6 estrellas o hacer el primero el Awaken? Bien, esa pregunta es un poquito subjetiva, pero, o sea, ¿existe una respuesta definitiva? Hay una opción para decir, ¿esto es mejor que esto? Definitivamente sí, pero ambos tienen puntos positivos y negativos, así que voy a mencionar ambos. Bien, ¿qué es lo que tiene de bueno cada uno? Pues para que así ustedes puedan tomar su propia decisión. Bien, vamos a empezar por el Awaken. El Awaken es esto que va a hacer que nuestro Skylander cambie el color de las estrellas a un color morado. Bien, y lo que hace en esencia el Awaken, si nos vamos a ello, es mejorar una habilidad. Bien, por ejemplo, voy a checar otro personaje que no tenga mejorado. En el Awaken, como pueden ver, me sale que se va a transformar esa habilidad de la bola de fuego en una que es una bola de fuego triple. Que literalmente, o sea, estás potenciando una habilidad, ahora sí que a su máximo potencial. Hay algunas habilidades, como la de Buckshot, por ejemplo, donde lanza un segundo disparo con su habilidad más fuerte. O sea, ahí podrías decir, ah, pues con eso estamos duplicando el daño. Pues realmente no. Más bien es como que el daño se divide. O sea, vas a hacer más daño, obviamente, pero no es realmente el doble. Bien, por ejemplo, en el caso de Wingreen, el cambio fue que su habilidad pasó de simplemente curar a todos a ser una habilidad que además de curar a todos los aliados, también daña a todos los enemigos en menor medida, pero lo hace. Bien, entonces, ¿tiene puntos positivos? Sí, y mucho. Además, también nos mejora las estadísticas. Como pueden ver, mejora las estadísticas una cantidad considerable. En este caso, por ejemplo, pasar de 1,287 a 1,439, al menos en lo que se refiere al ataque, son 160 más o menos de diferencia. O sea, que sería aproximadamente un 15% adicional. Bien, o sea, tenemos un aumento de ataque, defensa, vida y la mejora de una habilidad. Bien, entonces sí, sí llama mucho la atención el Awaken y pues vamos a compararlo con qué pasa con las 6 estrellas, ¿bien? Pues, por ejemplo, este personaje. Viéramos, si pudiera ser el 6 estrellas, estas serán sus estadísticas máximas al nivel 70, ¿bien? Y estas con el Awaken, por ejemplo, pasamos de 2,292 a 2,265. La defensa de 588 contra 601, o sea, nos estaba diciendo, bueno, última estadística, vida, 3,650 contra 3,640. Significa que las estadísticas van a ser muy similares, ¿bien? O sea, tanto vida, ataque como defensa van a aumentar mucho en los dos casos, en el Awaken como en las 6 estrellas, ¿bien? Pero va a ser mayor el incremento de estadísticas en las 6 estrellas. Entonces, la verdad, si lo viéramos de manera objetiva simplemente por estadísticas, es mejor subir a 6 estrellas. ¿Por qué? Porque al subir a 6 estrellas, lo que vamos a estar potenciando es una, pues ahora sí que más nuestras estadísticas base, lo que nos va a permitir que todas nuestras habilidades, bien, no solamente la que se potencia, haga más daño, o cubre más, en este caso, o lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, Steel Elf cura dependiendo, digo, perdón, esta Wingrill cura dependiendo de cuánto ataque tiene. Entonces, me serviría más subirle de nivel si mi objetivo es que cure más a mis aliados, que aguante más y demás cositas, ¿bien? En el caso de Steel Elf, por ejemplo, la habilidad que se mejora, pasamos de esta habilidad que simplemente dice que ganamos Steel, es decir, nos hacemos invisibles por un turno, a ganar esto, que nos volvemos, ganamos ese Steel que nos hace invisibles, y, bien, dice que nos liberamos de todos los debuffs, es decir, de todas las reducciones de estadísticas que nos hayan podido poner. Entonces, realmente, esa habilidad no hace ninguna diferencia en Steel Elf. En este caso, de Steel Elf en específico, lo único que estaríamos ganando con el Awakening, como quien dice, son las estadísticas, porque la habilidad ni siquiera importa, en realidad, la que va a mejorar. No es mala del todo, pero no nos interesa realmente. Y, pues, entonces, en el caso de Steel Elf, es un 100% conveniente y preferible subir a 6 estrellas antes que hacer el Awakening. Bien, ¿en qué casos es preferible el Awakening que las 6 estrellas? Bien, esto va a ser útil solamente desde mi punto de vista en dos situaciones. La primera es cuando quieras a un personaje para una función en específico, por ejemplo, pasar algún piso de la torre, o también, por ejemplo, algún nivel de Laberinto de la Bestia. Por ejemplo, si quieres, yendo un poquito atrás, pasar el piso 7 de Laberinto de la Bestia, pues, por ejemplo, con que tengas a Wingrill, por ejemplo, al nivel 60, ni siquiera ocupas el Awakening para pasarlo. Entonces, si tu objetivo es nada más pasar el B7, no tendrías que, pues, ahora sí que grindear los fragmentos para hacerle todo esto. Bien, o, por ejemplo, también para B8, mucha gente utiliza Steel Elf y o a tu Vlock. Bien, por ejemplo, ahí sí vas a necesitar el nivel 70. El Awakening no te va a ser muy útil, o sea, es preferible llevar a Steel Elf al nivel 70 para pelear en B8 que llevar a Steel Elf a nivel 60 con el Awakening. Te va a dar mejores resultados que esté a 6 estrellas. Bien, otros personajes en el que el Awakening es indispensable, por ejemplo, podríamos estar checando a Kaboom, donde el Awakening cambia una habilidad drásticamente, que es lo que lo hace pasar de ser un personaje normal a ser un personaje tier. Bien, y ¿qué es esta habilidad que lo hace tier? Pues, bueno, estamos pasando de esta habilidad que lo que dice es que atacas a un enemigo y le aplicas el efecto explosivo, que es la bomba esta que después de 5 turnos explota. Y si le hacemos el Awakening, estaría haciendo esto mismo, pero con todos los enemigos. Es decir, está aplicando su mejor habilidad contra todos los enemigos. Esto es lo que hace que Kaboom tenga mucho potencial. Esa habilidad en específico. Sin el Awakening, Kaboom no es ni la mitad de lo que es con el Awakening. Entonces, en este personaje hasta podría ser conveniente si es que ya tienes los fragmentos. O sea, si los vas a farmear, súbelo a 6 estrellas, igual lo vas a necesitar. Pero, si ya tienes los fragmentos, sería conveniente hacerle primero el Awakening desde mi punto de vista. Pues, por todos los beneficios que te da la mejora de la habilidad. Bien, entonces, como les digo, es una respuesta muy subjetiva. Estás sujeto a para qué es para lo que quieres al Skylander y qué tanto mejora esa habilidad o si es necesaria. Por ejemplo, en el caso de Steel Elf la veo innecesaria. Entonces, objetivamente, nos damos simplemente por el aumento de estadísticas. Y como el aumento de estadísticas es mejor subiéndole de nivel que haciéndole el Awakening, para Steel Elf va a ser siempre mejor hacer el aumento de estrellas. Ya estando así en 6 estrellas, es preferible, en todo caso, el Awakening antes que subirle hasta más 5. Pero bueno, eso ya es una historia aparte. Por ejemplo, los que salen 5 estrellas, pues ahí también, insisto, volveríamos a lo mismo. Para empezar, son muy difíciles de conseguir sus fragmentos. Pero, si vamos objetivamente a estadísticas, porque todas las habilidades de los 5 estrellas suelen ser útiles, pues, lo más probable es que sea más conveniente subir a 6 estrellas antes que el Awakening, a menos que volvemos a lo mismo, su habilidad que se potencie con el Awakening sea lo que lo haga poderoso. Es decir, me voy a inventar una cosa, es exactamente como lo de Kaboom. Si pasamos de una habilidad que le hace daño a un enemigo a pasar a una habilidad que le puede hacer daño a todos los enemigos, es decir, a los 5, entonces, ahí sí podrías plantearte, si quieres, al personaje para limpiar mapas, de verdad, de hacerle el Awakening antes que el 6 estrellas. Bien, pero todo va a depender de sus habilidades, gente, qué habilidad se mejora, si es que esta va a valer la pena o no, eso es, eso es para que lo valoren ustedes, pero en cuestión de estadísticas, gente, siempre va a ser mejor subirlo a 6 estrellas, porque lo que nos va a estar dando de beneficio subirle de estadísticas, es que si, por ejemplo, tú usas runas de porcentaje, pues eso también se va a ver potenciado en una mayor medida si tu Skylander tiene estadísticas base más altas. También, tus habilidades, como dije, dos habilidades son las que vamos a usar, no una. Entonces, por ejemplo, comparar el daño de un personaje a 6 estrellas con dos habilidades de daño contra un personaje a 5 estrellas con también esas mismas dos habilidades de daño, pero una potenciada y otra no. Estarías ganando, claro, daño en la habilidad potenciada, pero ese mismo daño lo estarías perdiendo en la habilidad que no está potenciada por tener una estadística base más baja y por lo tanto también un incremento en la runa más baja, suponiendo que sea de porcentaje, claro está. Y bueno, gente, esa sería la respuesta definitiva, creo yo. No va a haber alguien realmente que les pueda decir que siempre va a ser mejor una opción en la otra, no es así, insisto, es subjetivo, depende de tu objetivo que vayas a tener en ese momento, para qué quieres al Skylander, la habilidad, qué tanto se va a mejorar y si en todo caso prefieres aumentar la estadística base por X o Y razón, bien, pero bueno, gente, eso es decisión de cada uno y pues también cuánto tiempo tengas para farmear. yo he estado un poquito inactivo porque soy contador y aquí en mi país ahorita estamos en unas fechas de trabajo bastante pesadas y ya si a eso lo combinamos con mis clases de Kung Fu en la tarde, la verdad es que no me queda prácticamente tiempo libre, más que cuando me despierto en la mañana, así que bueno, gente, espero que les haya gustado, si fue así, comentenme si tienen alguna otra duda en específico de algún personaje, de alguna situación de juego y con mucho gusto yo se los voy a estar respondiendo, bien, bueno, pues nos vemos hasta la próxima.